Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo. Ahí está, ¿ves? La iglesia conoce el tiempo. Es hora de despertar, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca, cerquita de nosotros nuestra salvación. En otra versión, hace todo esto, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Y es hora de despertar, iglesia. Iglesia dormilona. Es hora de despertar del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca de aquel día en que cuando creímos. Iglesia, despierta. Llegó el momento. Se viene el Señor, el arrebatamiento. Te encarezco, iglesia. Predica de día, de noche. Usa tus redes sociales. Usa tus talentos, tu don, tu tiempo. Todo por ganar, aunque sea un alma para Cristo.